Mientras algunas personas están en la comodidad de su casa, resguardándose para la entrada de un huracán, otros viven en casas débiles o cerca de ríos, que ante la amenaza de la llegada de un fenómeno natural, se han perdido algún familiar. De acuerdo con la ONU, la cifra de fenómenos naturales se ha quintuplicado desde 1970 hasta hoy 2021, debido al gran cambio climático y se está provocando 115 fallecimientos a diario. Desde 1970 se han registrado 11.000 desásteres que han causado daños de 3.64 billones de dólares y 2 millones de defunciones. Las sequías fueron responsables de las más grandes tragedias durante este periodo más de 650.000 muertes y las tormentas de 577.000 fallecidos. Por tal motivo es importante buscar protección y resguardar la vida de las familias ante las adversidades naturales. Soy Dio Gil para Jalcún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No me gusta. No me gusta. No. 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 No es lo que está���le. No. 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 Gracias.